Y nos vamos al portal Últimas Noticias sobre el Plan Vuelta a la Patria que ya cumple 5 años. Lo dice así, Plan Vuelta a la Patria ha retornado a más de 340 mil connacionales de distintos destinos a los que se han ido antes. Y pudiéramos haber retornado mucho más. Nosotros modestamente hemos puesto de manera gratuita los aviones de la empresa Aerolínea Bandera de Venezuela, con Viasa, para traer a nuestros compatriotas que se han adoptado una lista especial en las embajadas de Ecuador, Perú, Chile, entre otras embajadas, y en los consulados. Le hemos dado un trato humano especial. Muchos de ellos estaban en desesperación absoluta. ¿Por qué, María Antonieta? Porque la mayoría de ellos han tenido que sufrir vejámenes, humillaciones, trabajo esclavo, fraudes, maltratos. Y desesperados han ido a consulados y embajadas de Venezuela en esos países. Tenemos una lista larguísima. Hemos regresado a todos los que hemos podido, pariendo, haciendo de tripas corazón. Porque yo entiendo el drama de un venezolano que vivía en Venezuela sin discriminación, que jamás supo en Venezuela lo que era trabajo esclavo, que jamás supo en Venezuela lo que era la humillación, que jamás fue pateado en Venezuela, que vivía en Venezuela con su familia, con sus amistades, que rumbeaba de jueves a domingo, y de repente verse involucrado, compatriota, en trabajo esclavo, en superexplotación, superexplotación, ¿verdad? Y en desesperación, soledad, depresión. Así que mis manos y nuestras manos como venezolanos están extendidas para que el plan Vuelta a la Patria se multiplique. Continúe y poder recibir a todos los venezolanos y venezolanas que están en situación de trabajo esclavo en estos países. Sobre esto, nosotros tenemos un plan de atención, pero que lo estamos madurando, quizá muy pronto, muy pronto, ya estemos lanzando una misión de carácter social para proteger a todos los migrantes venezolanos en el exterior y para abrirles el canal, la ruta del regreso a Venezuela, con el plan de la patria. Aquí serán siempre bienvenidos. Aquí está su familia, sus amistades, aquí está su tierra, su terruño, su amor, su alegría aquí.